Cientos de personas llegaron este domingo hasta la Plaza de Armas para presenciar el acto y desfile en celebración al 144 aniversario de la refundación de Cañete por Cornelio Saavedra en el año 1868. Un día de sol que comenzó en la mañana con una misa campaña para conmemorar a las 19 víctimas fatales del trágico accidente del puente Quelenquelen. Hace seis años, 17 soldados de la banda instrumental del regimiento Chacabuco de Concepción y dos civiles perecieron cuando el bus que los trasladaba cayó a las aguas del río Tucapel. Familiares de las víctimas acompañaron la ceremonia. Jorge Miranda, director de la banda, fue uno de los sobrevivientes que estuvo presente en el acto conmemorativo. Así recordó ese fatídico día del 12 de noviembre del 2006. En esos últimos minutos yo recuerdo el bus que tambaleaba en la carretera, yo veía estos cerros verdes por todos lados y después ya nada, hasta cuando aparezco y estoy siendo socorrido y atendido por los servicios de urgencia. Cañete no puede dejar en el olvido estas 19 vidas. Cañete tiene que hacer todos los esfuerzos por mantener el recuerdo de aquellas personas. Él se fue de esta vida pero mi corazón no lo quiere aceptar todavía y no sé, a lo mejor no lo irá a aceptar nunca y a lo mejor me moriré con este dolor y esta herida que tengo en mi corazón. Una deuda de gratitud tremenda de seguir acompañando a los familiares, de estar en este momento tan importante en donde no podemos olvidarnos de las víctimas de estos héroes que tenemos del regimiento Chacabuco. El acto culminó con el depósito de ofrendas florales de autoridades y familiares. Pasado el mediodía comenzó el acto y desfile en la plaza de armas. En la ocasión, los integrantes de la selección masculina de Humboldt de Cañete fueron distinguidos por haber obtenido el título de campeones nacionales 2012 y en el caso de las damas, el segundo lugar. No era su costumbre pero quiso aprovechar la ocasión para despedirse. Jorge Radonich ocupó 17 minutos para pronunciar su último discurso ante la comunidad. Me voy con la frente en alto, con la satisfacción del deber cumplido con la ciudadanía. Serán ustedes y la historia quienes juzguen mi accionar. Yo solo puedo decirles que me la jugué en un 100% por alcanzar este altísimo rendimiento. Y solo a mí me resta decir gracias por permitirme contribuir al progreso de mi comuna y de su gente. Y así poder ubicarla en el más alto ciclante progreso de bienestar, de éxito. Gracias Cañete por haberme permitido ser su alcalde durante estos 18 años. Me voy y me voy con tristeza y además mucho desencanto. Pero también debo reconocer con una satisfacción muy íntima porque logramos tener una gran ciudad. Y además le dejo la bala muy alta a la persona que me sucede en el cargo. ¡Mucha gracias Cañete! ¡Mucha gracias! Todo culminó con el desfile de las instituciones que nuevamente brillaron para conmemorar un nuevo aniversario de Cañete. La complementación. La espétera de las instituciones que nuevamente brillaron para conmemorarme un nuevo aniversario de la escuela. La escuela. En la plaza de Ancesto. La de la nacional campeonía juvenil, varones y vicecampeón nacional en damas este año. Gracias por ver el video.